El editor en el cine, Manuel Herder, ha publicado un libro y su autor ha realizado una película a la vez. La madre tiene Alzheimer. Hasta ahora se han vendido más de 25.000 copias y ya ha sido reimpreso. Nuestros temas son la fe, los valores y la educación. Y la cuestión de cómo tratar con personas enfermas, con personas mayores enfermas, es una cuestión de valores. En este sentido es el tema que nos concierne. La casa editora se halla en el sur del país, en Friburgo. Herder es una conocida editorial católica que publica 500 títulos por año. Casi la mitad de los temas se ocupan de la fe y la religión. Pero el negocio editorial es cada vez más difícil. En la actualidad, la gente obtiene información rápida por Internet y va menos a las librerías. ¿Cómo se hace hoy? Si le interesa un libro, lo busca con su teléfono inteligente, lo pide en Internet y al día siguiente, al llegar a casa, lo encuentra en el buzón. Y eso, las librerías lo notan. La editorial terminará perdiendo a los autores de bestsellers. Por ejemplo, el antiguo Papa Benedicto, cuyo lector trabaja ahora en un volumen ilustrado. Teme que Josef Ratzinger no escriba más libros en el futuro. Una gran pérdida. Porque es un autor que escribe bien, que escribe muy ilustrativamente, que tiene que contar, que es inteligente. Fue muy interesante para mí ocuparme de estas cosas. El trato con él fue siempre muy fácil y tuvo muchos lectores. Mucha gente esperaba sus libros. ¿Qué más se puede desear como lector? Desde el comienzo, ellos vendieron religión. Los libros de Herder del siglo XIX contenían historias bíblicas, pensados para llevar de viaje y en 45 idiomas. El bibliotecario de la casa cuenta que en aquel tiempo ellos eran misioneros cristianos. Y ellos, de hecho, se lo llevaron todo en grandes paquetes a las antiguas colonias y a sus áreas de influencia, como las islas del Pacífico, la India, el sur de Asia, Japón, China, etc. En 1801 se funda la empresa. Dos siglos, seis generaciones. Siempre hubo demanda de libros de temas religiosos. Naturalmente es válido para cada generación poder distanciarse de la anterior y tomar su propio rumbo. Mi padre se dedicó a la apertura del programa de la editorial y yo continúo. El Sol, una de misuras preferidas. La casa no solo publica libros católicos, también musulmanes o budistas, de política y economía. Editan además libros digitales. La facturación de la editorial alcanza los 40 millones de euros. Manuel Herder cree que la empresa superó la crisis del comercio de libros. Cuando busca paz, camina hasta el viejo cementerio ubicado delante de la sede de la empresa. Todos sus antepasados, dice él, sacaron la empresa adelante en tiempos difíciles. Los valores se seguirán vendiendo. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver? Son temas que ocupan a la gente desde hace muchas generaciones y las seguirán ocupando en las siguientes. Y él cree que este negocio seguirá consolidándose en el futuro. Y él cree que este negocio seguirá consolidando en las siguientes.